¡Miren! Hoy una de las bromas más elaboradas del canal Si cracks, yo sé que es una broma que ya le hizo a Donato pero en videollamada Y yo cracks, lo voy a hacer presencial Lo que voy a hacer acá es que Renaldito me va a ayudar en esta broma Lo que voy a hacer es ir hasta la casa de Donato Renaldito me va a pasar las llaves, le voy a robar la camioneta Y Donato va a reaccionar en persona Así que, uff Así que deja tu like, suscríbete porque ahorita voy en camino a casa de Donato Que se va a armar, ojalá todo salga yo porque tengo que llegar Que me dejen pasar, que me pasen las llaves, bajan las llaves No cracks, es un rollo, lo voy a hacer pero todo el mundo deje su like Y suscríbanse porque se viene guerra de broma Pero bueno cracks, voy a camino a casa de Donato así que a con Hola cracks, ya vamos en camino Creo que estamos como a 10 minutos ya, hay un chingazo de tráfico Pero bueno, a punto de llegar, se viene la broma, se viene épico Nos tardamos como media hora Pero, deja tu like Me gasté toda la gasolina y me irá a casa de Donato Gracias Ya lo dejaste Ok, gracias Bueno ya, seguimos Una eternidad más tarde Ya valió madres entonces Tras que logramos entrar, le digo que pues obviamente hemos venido aquí como mil veces Y yo creo que hasta el guardia nos conoce Pero, ojalá lo importante es Reinaldito luego Ya no importo yo, no importa Donato, no importa que Reinaldito me dé las mendigas llaves Me estaciono Así que hay que mandarle mensaje No voy a poder grabar con el celular el mensaje Pero, me tengo nervios, ¿tú no? No Es que baja la camioneta desde aquí Y si la choco La debes Toda la vida Cracks, como vieron, pues literalmente estamos subiendo al piso de Donato Porque, bueno, ya conocemos el depo Ya conocemos todo y nos dejan entrar fácil porque ya sabemos cómo Así que, cracks Ahora le toca a Reinaldito Si Reinaldito lo hace mal Valió vergota Así que Estamos subiendo, cracks Tengo miedo, tengo mucho miedo La verdad es que, ojalá salga Porque es la broma más así como pasada y lanza que he hecho Así que Venga Que se armen Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar Espera Espera No pararse, mira No pararse Llegamos No Cracks, ya me subió a la camioneta Y ya les dije que tenía todos los poderes Aquí está para salir Obviamente, obviamente iba a estar en su carro Cracks Tengo miedo, loco Este pinche cinturón me agarró así Nunca Creo que la he manejado una vez Una vez ¿Si la has manejado? Sí Y la voy a bajar Una vez me la prestó La voy a bajar desde su casa Obviamente no la voy a boxear, cracks Pero van a ver desde aquí adentro Así que ¿Cómo era? Ah, sí, la manejé una vez para la broma De ir a ir Tengo miedo Miedo Abre Ahí está Vamos a sentar los dos al mismo tiempo Cracks, solamente para no boxearlo Ojito, cracks Tengo miedo Vamos a grabarme ahora así en la cara Cracks, tengo miedo Viene un carro atrás de mí Tengo miedo Voy despacio, cracks Yo no le tengo confianza a esta camioneta Y aquí la he bajado No, esta camioneta está ¿Y si mejor me la robo de verdad? A mí sí me gusta A mí sí me gusta ¿No le robemos de verdad? Pues yo creo que ya me la llevo a la casa ¿No? Pues ya Renadito me la dio Ya que después cheque que está en la casa Puede estar buena, ¿no? Vamos a... Ay, ay, ay Ay, ay, ay Se raspó toda la cárcel Aquí la voy a dejar Tengo miedo Mira ¡Ah, está muy grande! Loco, esta cosa es enorme ¿La de reverso o qué? Tengo miedo de pegarle a algo Ni sé si me puse bien Estás bien chueco, ¿no? Chingue esa madre Ya no te me da miedo No debiera ver este video Porque literalmente la tengo sin que él sepa ¿Sabes? Si choco, ¿qué pasa? Eh, don Atro Choqué tu camioneta, güey Ahí está Ahora Hay que escondernos Y esperar Hay que ponerte aquí Esperar a Reinaldito, loco Reinaldito es el Reinaldito es el de la broma de ahora Porque él tiene que grabar a Donato En su reacción Porque yo no puedo grabarlo Porque obviamente Yo no puedo O sea, si yo estoy de arriba Pues obviamente van a ver que estoy de arriba Así que es que mojarnos Vámonos Pachinca 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 Chavo, loco ¿Va a comprar el aire, loco? ¿O te olvidaste de la jodida? No, pero estaba echando un cincuint No te caigas de nada, ¿no? Ahí está, ¿de oro? Está bien, igual Da igual Pero el control ¿Alguien va a durar mi PC? ¿Qué es lo que tienes que comprar, loco? El mando de Xbox o de Disney Tener autapuntada en Warzone lo que dicen maldito Yo lo amo porque tienen autapuntada ¿En qué nos vamos a ir? La camioneta Verga Loco ¿La dejé de mi papá? ¿No nos habíamos traído la camioneta? No sé, loco ¿No nos habíamos traído la camioneta? Mierda Yo juraba que tenía la camioneta aquí No, la dejé en la casa de mi papá ¿Tú crees? Sí, loco No está aquí Ya, me pregunta Ya A mí Yo dejé en casa azul allá Juro 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 que es de los trajes Pero Dice No está el carro Está el otro Nada más Ajá, asómate No está No está el carro ¿Dónde coño está el carro? Cuando tienes una APA ¿Dónde está ahí? Tú tienes como que un GPS La negociada que nos robaron Mierda Busca, busca Sí, voy Apúrate, loco Loco, dice que está aquí ¿Tú lo dejaste ahí? Dice que está aquí Vamos, vamos Aquí, aquí Dice que está aquí ¿Aquí dónde? Aquí donde está, morita Aquí dice que está A ver Mira Mira Aquí Se bugea porque estamos Estamos montando arriba Pero está ahí Loco Igual yo puedo llamar a la A la policía No, no, no No, dice Dice, distancia de vehículo 34 metros Si nos vamos caminando Hasta que estemos cerca Viene la luz ¿Qué pasa? Qué bonito Distancia de vehículo 3 metros Dice que está aquí A 3 metros No hay nada Mierda Pulo, este se ve abajo Bestias Yo salí en la madrugada Ayer No me acuerdo Donde lo dejé ¿Qué hacemos? ¿No puedes dar tus datos A la policía Para que te digan No, ya va Déjame, déjame Déjame reproduzco otra vez Es que hice distancia El vehículo No puedes replicar esto ¿Puede que está? Si yo lo pego hasta aquí ¿Te lo habrás fallado o algo? Un vehículo desbloqueado A ver Déjamelo enciendo Porque si lo prendo Un vehículo desbloqueado No Loco, está aquí Dice que está aquí A ver, bocina No escucho nada yo Ahora se actualizó ¿Se actualizó? Sí ¿Dónde? Dice que está abajo de aquí Loco Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Rápido Pero Vamos, vamos ¿Cómo está abajo de aquí? ¿Se va a decir que no está Vaya que una bicha burla? Está abullada ¿Por qué te habrá quedado el carro? ¿Pero qué te dice la aplicación? Dice que estaba ahí A A Arriba Y ahora dice que está aquí abajo Ah Guay Imagínate que ya lo animalizaron el carro Y el seguro Está tranquilo, todo va a salir Todo va a salir bien No, todo está asegurado Pero Me dice Sí, sí Pero Roman El seguro me da todo lo que costó el carro Claro Quiero decir que volver a tener la plata Y el carro Ya lo pierdo Pero es como que si Nunca me lo compré Y recuperé el dinero Y lo usé dos años Ahora está Buena eso ¿Existe esta estrategia, cabrón? Oh, sí, es bueno Porque estoy diciendo Oh, mi carro No, grabé No, no, no No, no No, no No, no No, no Ya me habrá visto Ya me habrá visto ¿Qué? ¿No me habrá visto? ¡Ah! ¡Viene Donato corriendo! ¡Viene corriendo! ¡Viene! ¡Se fue! Verga Marico Alguien con el carro A ver, a ver, baja aquí, baja aquí Bajamos aquí, bajamos aquí El donato no sabe que somos nosotros Ahí viene, viene, viene Vamos a ver Ok ¡Se fue! Agáchate, agáchate Chamo, chamo Es Paulino ¿Qué anda, bro? No ¿Cómo andas? ¡Ya valió madres entonces! ¿Andas bien, bro? Se me hace el corazón, loco, bajé la montaña Cuando vi el carro, dije que se lo están llevando ¿Quién te dio las llaves? Tú, ¿verdad, puta? ¿Estás bien, bro? Casi te estorpeé yo, loco Claro, yo dije que llame mi carro Mi carro Güey, me dio miedo Dije, bueno, pues voy a matar el donato por bien ¡Dios mío! Perdóname, bro Loco Perdóname, pero fue una broma Ya sé que es una broma No, pero un poco más diferente, bro Es que Reinaldito dijo, yo te la doy, bro No, bueno, chamo No, pero échale culpa a Reinaldito Ya, sí, ya Me cae mal los tres ¿Los tres? No, pero... Ay, yo también También, claro Mira, yo también Yo también Me iba grabando, me di la cara Perdón, cara Me iba a lanzar, dije Sí, vi Me muero atropellado por mi carro Espero Pavo haber grabado eso porque literalmente te vi así Sí, grabaron No, no, no No grabaron cuando bajé allá a la montaña corriendo No No me vieron bajando Yo te vi Yo te vi Yo te vi Pero no grabó porque no se ve Dios mío Yo te iba a doxiar, bro No, creo que ya me doxiaron, yo creo, eh Fácil Fácilito me doxiaron ya Así que, gente No vengan a mi casa, por favor, se los pido, gracias Y... Era Poligrid En ese momento Cell sintió el verdadero terror No Amén